Remar Remar, yendo mar adentro Rumbo que no encuentro Si no quiero regresar y sal Vintiéndote de prohibido Mi vestuario preferido Para salir a pecar Y vas Tan parte de mi Más que hasta mi apellido Baile dulce Que empezamos sin cenar Con canciones sustitutas de cuchillo Y pero que no Que el agua la moja o no Que seco mi cabeza al sol Mientras pongo una peli en el cine De mis paredes blancas Pero que no Que aún no termino el partido Que me tienes de aperitivo Engáñame con otra y a ella Engáñala conmigo Corizón Nuestra noche es el horror De tus vecinos Nuestra ruina que se paga en el colchón Con palabras que le he dicho y he sabido Uy, déjame disfrazarme con tus sombreros El año que no te toca Que no quiero nada más que disfrutar Mirando como me bebes Desde el fondo de la copa Que esta noche nos marchamos sin pagar Corriendo por los laureles Sabiendo que yo te quiero Pero tú me quieres más Pero tú me quieres más Y tú y yo en un rincón Haciéndonos la guerra cada día Tú y yo Eso Somos dos Estro Con La misma melodía y son Nuestro peso lo que enciende en tu cocina Transformando a los boleros en rock and roll Mariposas anidando en la barriga Uy, déjame disfrazarme con tus sombreros El año que no te toca Que no quiero nada más que disfrutar Mirando como me bebes Desde el fondo de la copa Que esta noche nos marchamos sin pagar Corriendo por los laureles Sabiendo que yo te quiero Pero tú me quieres más Pero tú me quieres más Pero tú me quieres más Muchas gracias por venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!